Allí dicen que perrita canta por rumba Y el camarón por bulería Dice que tan loura de confío Con el zum cumpar en su guitarra Allí dicen que perrita canta por rumba Y el camarón por bulería Dice que tan loura de confío Con el zum cumpar en su guitarra Que yo te quiero más Que yo te quiero más Allí dicen que perrita canta por rumba Y el camarón por bulería Dice que tan loura de confío Con el zum cumpar en su guitarra Que yo te quiero más 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 Y el camarón por bulería Y el camarón por bulería ¡Gracias! 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 ¡Gracias!